Abril 14. Pueda descansar en el cuidado de Dios. Si voluntariamente ofreció a su Hijo por ti, ¿podrá olvidarse de ti? Esta es la lógica irrefutable y consoladora de la redención, poderosamente capturada por Pablo en Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por los otros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos trata como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, pensar que Dios haría tan grande sacrificio para luego abandonarte desafía la lógica de la redención. Si Dios controló la naturaleza y la historia de tal forma que en el momento indicado Jesús viniera a vivir, morir y resucitar a favor tuyo, Si obró por medio de la gracia, para exponerte a la verdad y darte un corazón para creer y, si ahora obra para llevar al universo a úfira glorioso, ¿tendrá algún sentido pensar que Dios fracasará en proveerte todo lo que necesitas desde tu conversión hasta tu resurrección final? Pablo argumenta que el regalo de Dios en el sacrificio de su Hijo es tu garantía de que Él te proveerá todo lo necesario hasta que seas librado de este mundo corrupto y finalmente estés con Él en la eternidad. No debes cuestionar la presencia de Dios o su cuidado. No debes preguntarte si estará ahí en el momento de tu necesidad. Cuando das lugar a estos temores, estás siendo irracional. Si Él te ha dado a Jesús, entonces te dará todo lo que necesitas. Para profundizar y ser alentado. Filipenses 4, 10 al 20. Abril 16. El derrocamiento de los tiranos. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, sus dios, sus hijos Adramelech y Saarezer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Isaías 37, 38. Lectura adicional recomendada. Malaquías 3. Es muy importante que contemplemos, como si de un retrato se tratara. La muerte desgraciada de los tiranos a los que el Señor destruye sin intervención humana. Porque, cuando todo parece estar sometido a la violencia de un tirano, Dios les pone con todo su poder a escarnio universal. Senaquerib, que llega a Judea con un inmenso ejército, vuelve a su hogar con un puñado de soldados. Es como si Dios, en calidad de vencedor, le llevara en un desfile triunfal. Pero la cosa no acaba ahí. Puesto que Senaquerib es asesinado en el mismísimo corazón de un imperio, en la capital, en el templo mismo, allá donde la reverencia defiende de la turba a la persona más humilde. Y no le asesina un ejército enemigo, un pueblo amotinado, unos traidores o unos siervos, sino sus propios hijos, para que el asesinato sea más denigrante si cabe. Observemos que los glotones insaciables que chapotean en la sangre de los demás suelen morir a menos de sus propios seguidores. Sufren el castigo por parte de aquellos de los que deberían estar protegidos por encima de cualquier otro. Esto resulta más impactante que morir a manos de unos extraños. Dios castiga, pues, la crueldad de quienes, en su deseo de disfrutar el poder, no eximieron ni siquiera a los inocentes. Hasta lectoriadores profanos nos ofrecen ejemplos similares en los que podemos advertir con facilidad los juicios del Señor. Además, la ambición insaciable de Senaquerib recibe su justa recompensa porque, mientras se obsesiona en ampliar sus territorios, es incapaz de mantener la paz en su propia familia y entre sus hijos. Su negligencia como padre y sus lazos indebidos con otros dan lugar a la conjura. No solo es asesinado al tirano, sino que su reino pronto será destruido. Mientras tanto, para que su sucesor no se atreva a intentar nada contra los judíos, Dios le mantiene ocupado en su país con problemas internos. Meditación. ¿Cuándo hemos desesperado ante un poder tiránico ejercido contra nosotros, pensando que éramos incapaces de combatirlo? ¿Cómo ha intervenido Dios milagrosamente, derrocando gobernante maligno y adversario a través de métodos que jamás podíamos haber imaginado? ¡Gracias! ¡Gracias!